¿Cómo funciona la neurona? Las neuronas tienen una cabeza, tienen como unas espiritas que salen, que son las dendritas, y un axón, que es la cola. Las dendritas escuchan la información de las neuronas, oyen lo que les llega de las otras neuronas, y llega a la cola, al axón, y luego lo distribuye al resto de neuronas del cuerpo. Y tiene que ser así, funciona así. A neuronas de axón corto, cola corta, para lugares cercanos, y hay axones muy largos, para cuando la información tiene que propagarse mucho más lejos. Esas neuronas tienen una carga, tiene un potencial de acción, tú la cargas, y cuando está cargada, da una información, y entonces se van sincronizando. Y en diferentes partes del cerebro, tienes diferentes sintonías o sincronías, entonces tú tienes las ondas beta, las ondas alfa, las ondas delta, las ondas zeta, es decir, conocer cómo funciona, es un campo apasionante, en el que estoy estudiando mucho a día de hoy, porque todo el campo de la meditación, de la atención, de la concentración, tiene mucho que ver con entender cómo funciona esta sincronía neuronal. Soy Marían Rojas Estape, y esto es Mentes Expertas.